Adelante Alejandra con el informe. Gracias, buenas tardes. Quiero mostrarle en este momento cómo se están organizando las personas que vienen a hacer una compra correspondiente hasta el centro paseño en las farmacias. Se está tomando en cuenta el tema de un metro por distancia de cada persona que está viniendo a realizar las compras. Señora, ¿están tratando de evitar el contagio también y tratando de medir un metro por distancia de las personas? Sí, estamos precaviendo porque la gente es muy imprudente, como puede ver, no se cuidan, vienen con perritos a la vuelta y una señora en el banco con su perrito afuera, ¿para qué lo saca si no se puede? Estoy viniendo por un tema de dolor de muela, entonces es por eso que estoy tratando de hacer la distancia. Y tratar de no salir de casa es lo que más me angustia ahora. Bueno, muchísimas gracias por este lado. También están realizando las compras en las farmacias correspondientes, ¿le están atendiendo? Sí, con total normalidad nos están atendiendo. ¿Están haciendo el tema de la distancia de un metro entre persona y persona? Sí, estamos respetando lo que hemos acordado, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Esto es lo que se está viviendo en pleno centro paseño, farmacias abiertas tomando la distancia correspondiente entre personas porque es así lo que ha instruido el personal que está realizando las ventas en farmacias. Señorita, ¿cómo está? Realizando las... ¡Parece un minutito, por favor! Es que ayer también... En este momento está atendiendo bastante clientela en pleno centro paseño, panorama a esta hora de la tarde. A toda la gente que necesita realizar compras en las farmacias, está abierta la farmacia de la calle Colón, Avenida Mariscal Santa Cruz, tomando los recaudos correspondientes para... Gracias por ver el video.